Pude ser novedad y decidí ser un anónimo Pude escribir lo mismo solo usando algún sinónimo Decirte que soy malo en una relación apática Mentiras para hablar, que a borracho saco plática Yo no espero nada más al por mayor Si terminé en una semana medio libro de baldor Sé que soy el dominante de una frustración por cero Igual que su intelecto no pretendo ser grosero Mis días se tornan mal y no soy más que un egoísta Pregúntale a mis ex, ser mi novia cuánto implica Si tiempo no he tenido y mis amigos ya se fueron Si el estrés ya incrementado y todos ellos comprendieron Que era mejor darme tiempo que algo tenía que pasar Nada sucedió y voy sin ganas de escuchar No pensé escribir tantos temas deprimido Y mira casi una maqueta entre escenas de lo que vivo Hoy puedes dormir tranquilo Que yo aquí estaré contigo Y hey, cuentas contigo mismo Cuentas contigo mismo Y hey, hoy puedes dormir tranquilo Que yo aquí estaré contigo Y hey, cuentas contigo mismo Cuentas contigo mismo Agónico me miro cada vez en el espejo Sin ganas de estudiar ni trabajar me veo más viejo Subí más de 10 kilos y le llaman depresión Hace un mes hice de Gilsey No miro al doctor Dicen anda mal Pero no pasa del dice Es como el religioso cada vez que te bendicen Dicen anda mal Que lo perdone Dios Que me perdone a mí por no aprovechar mi voz Un talento nato que muchos van a desear Que muchos ya han criticado y que no pueden alcanzar Ciertamente no soy bueno ni canto lo que ellos quieren Ni la pista ni la voz pero en este beat no puede Que casualidad solo en beats de maleanteo Donde cualquiera brilla con ti más este pionero Solo los describo pero esto es parte de mí Lo llamo biografía líneas gordas solo así Y hoy puedes dormir tranquilo que yo aquí estaré contigo Y hey cuentas contigo mismo Cuentas contigo mismo Y hey hoy puedes dormir tranquilo Ok que aquí estaré contigo Y hey cuentas contigo mismo Cuentas contigo mismo Ok que soy Gómez Esto es tiempo fuera H.M. Estudio El Metro MC Está monitoreando este tema Ok va Tiempo fuera No 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 Gracias.